para que llegues a ser sin censura. Amigos, amigas, qué bueno que siguen con nosotros. Seguimos transmitiendo en vivo y en directo desde el Zócalo Capitalino y me da mucho gusto recibir. Ustedes lo vieron hace unos días, cómo invitamos a Gabriela Sánchez Moctezuma, profesora investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chapingo, para que formara parte de nuestro círculo de colaboradores. Te agradezco mucho que lo hagas posible y bueno, pues que venga la primera participación, la primera colaboración aquí en Sin Censura. ¿Cómo te va? Bien, gracias. Muy entusiasmada en colaborar con ustedes y ver a la gente con ustedes es maravilloso. Gracias. A ver, ¿de qué temas se hablan? Bueno, está el caso de esta muchacha que encontraron al interior de la Universidad de Chapingo. ¿Qué tanto eco ha tenido este asesinato que ha conmovido a una comunidad? Bueno, la cobertura ha sido nacional e internacional, estuvo en el país también. Sin embargo, me parece importante contextualizar. No es Chapingo, es México, es el mundo. Es decir, la violencia ha escalado a nivel mundial. Ahora, ¿por qué digo esto? En Facebook te das cuenta que al salir la convocatoria nuevamente de la universidad, hay gente que escribe, ah, no, en esa universidad matan, no inscribamos a nuestros hijos allí. Contextualizando nuevamente, el problema es México, el problema es de todos. Ahora, las cosas no van a cambiar de la noche a la mañana. ¿Por qué digo esto? Todo lo que ocurre en nuestro país no es generación espontánea. Está perfectamente planeado. Y está perfectamente planeado desde hace mucho tiempo para convertir a México en un gran mercado en donde la gente compre, compre y haga ricos a unos cuantos. Esto de la desintegración en algún modo del tejido social, me dices que es el resultado de un plan, de un grupo. Está perfectamente planeado, ni siquiera en México. Está planeado por las grandes potencias, por las transnacionales. Ahora, ¿desde dónde viene? Viene desde inclusive la revolución industrial con el modelo de producción que tenemos. Entonces, este modelo genera tantas desigualdades, pero insisto, no son desigualdades que sean espontáneas. Son desigualdades planeadas. Tienes cautivo todo un mercado a gente que le puedes vender lo que quieras porque estás evitando trabajar en valores, estás trabajando, perdón, evitando trabajar en lo que verdaderamente sería importante, que sería la dignidad, la vida. Déjame preguntarte, Gabriela Sánchez Moctezuma, porque leo en tu hoja profesional que eres profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chapingo, licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional, maestra en Administración Industrial por la Facultad de Química de la UNAM, estudiante de doctorado por la Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad de Anáhuac. ¿Tú qué has tenido ese privilegio de estudiar, de continuar con tus estudios, de trabajar con los jóvenes? ¿Qué piensas de la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para reconstruir, así lo entiendo yo, el tejido social desde abajo, desde la fundación? Porque ha sido la causa de burlas, incluso, de los conservadores, de los adversarios, vamos a ponerlo, de los adversarios del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tú como profesional de la educación, tú como mexicana, consciente, estudiada, ¿qué opinas de esta estrategia? Porque apenas ayer se burlaban del presidente que dice no vamos a cambiar de estrategia, y decían, pues, ¿a qué le estamos tirando? Bueno, es muy interesante lo que está planteando el presidente. A ver, yo escuché inclusive a Anabel Hernández decir, la estrategia de seguridad del presidente es equivocada, no es por ahí. Hay que poner ejemplos de mano dura de cómo deben de ser las cosas. Es un problema que es multifactorial, es decir, tienes diversos frentes para poder atacarlo. Uno innegable es el aspecto social, hacer justicia social es muy importante para, evidentemente, disminuir la violencia y rescatar a nuestra sociedad de todos los males que tiene. Otro elemento también muy, muy importante, evidentemente, es la seguridad que debe de permear en el Estado, que debe de generar el Estado hacia la población. Estos tipos de estudios en investigación se llaman correlaciones. Entonces, tú no puedes decidir que una sola cosa es la culpable o la que está determinando un problema. Son múltiples elementos. Entonces, claramente, el presidente Obrador está atacando el problema desde múltiples frentes. Yo sí creo que a la larga va a funcionar. A la larga. Sí, claro. Porque no funcionó la lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, no ha funcionado esto de apostarle a la calificación que nos daba Estados Unidos para disminuir la violencia. Tú sí crees que los abrazos no balazos y el te voy a acusar con tu mamá y con tu abuelita, que parecerían mensajes muy superfluos, pero creo que son más profundos de lo que muchos pensamos. O sea, apostarle a la familia, a los valores, a la ética es la decisión correcta, el camino correcto. A ver, mira, cuando yo te estoy comentando, el problema no es un problema ni siquiera de 30 años atrás. Es un problema de modelo de producción. Es decir, cuando tú destinas a la vida, a consumir, y te dicen que la felicidad es el consumo, te olvidas de lo importante que son los valores. Entonces, lo que está el presidente rescatando son precisamente estos valores que nos dignifican como seres humanos. Recuerden esto, es perfectamente planeado que México sea un mercado de consumo. Para eso nos quieren. Y con esto convierten a unos cuantos en ricos. Entonces, la violencia no se gestó hace 30 años. Se gestó desde que determinaron o decidieron qué tipo de país íbamos a ser. Y decidieron un mercado de consumo con todo lo que conlleva. Es decir, tener un pueblo que hasta ahora me doy cuenta que está comenzando a politizarse. Y eso es de verdad muy importante para saber el lugar que ocupamos en el mundo y contra qué tenemos que enfrentar. Pero el problema, como dije, es de mucho tiempo atrás. Gabriela Sánchez Montezuma, ¿tienes redes sociales? Sí, tengo Facebook. ¿Cómo te encuentra la gente para que aquellos que estén interesados en intercambiar ideas o que estén al pendiente de lo que tienes que exponer, lo hagan? En Gabi Moctezuma, arroba, hotmail, me pueden encontrar. Es mi correo. Y yo generalmente contesto. Entonces, bueno, ahí estoy enfocada. A una cosa importante que te quería comentar. Nosotros estamos tratando como profesores de cambiar esta idea de modelo de consumo. Porque a través de cambiar esta idea, muy incipiente en nuestras universidades, es que podemos ir hacia el problema, la raíz del problema. Y evidentemente, inyectar en nuestros estudiantes el valor de la vida, el valor de estar vivos, el valor de la colectividad, no el valor del individualismo, no el valor del consumismo. Y eso implica inclusive todo un reto ingenieril. Eso es lo que hacemos. Y qué interesante, porque nos hemos enfocado tanto en que los jóvenes tengan su título universitario y que no necesariamente sean personas educadas. Creo que mi nana era lo que me decía. Hijo, no vayas a la escuela, edúcate. Y creo que son conceptos que tenemos que ir asimilando. Y me da mucho gusto que ustedes los propongan desde la docencia, desde las aulas. Y te agradezco mucho, Gaby. Espero que regreses. ¿Cuándo regresas? Ah, el 6 de enero. Regreso ya pronto. Ah, muy bien. Pues estamos al pendiente. Y aquí estamos siempre agradecidos por tus opiniones y tus comentarios. Gracias, Vicente. Sale. Y mi querido...